Antes que Dios te pusiera En mi camino Sinceramente no creía En el amor Tú no sabes como estoy agradecido Pues era cosa de confiar en el Señor Y es que tú comenzaste Siendo mi amiga La única que me entendía Con quien yo podía hablar Y es que tú comenzaste Siendo mi amiga Y ahora en este día Ante Dios en este altar Prometo amarte y cuidarte En las buenas y en las malas Y en las malas mucho más Prometo mi vida a darte Hasta que el Señor nos llame Y nos amemos aún más Mi amiga Mi amiga Es que tú comenzaste Siendo mi amiga La única que me entendía Con quien yo podía hablar Y es que tú comenzaste Siendo mi amiga Y ahora en este día Ante Dios en este altar Prometo amarte y cuidarte En las buenas y en las malas Y en las malas mucho más Prometo mi vida a darte Hasta que el Señor Hasta que el Señor nos llame Y nos amemos aún más Prometo amarte y cuidarte En las buenas y en las malas Y en las malas mucho más Prometo mi vida a darte Hasta que el Señor nos llame Hasta que el Señor nos llame Y nos amemos aún más Mi amiga Mi amiga ¡Suscríbete al canal! 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 Prometo amarte y cuidarte En las buenas y en las malas Y en las malas mucho más Prometo mi vida darte Hasta que el Señor nos ame Y nos amemos aún más Mi amiga Mi amiga